Estamos tratando de analizar con la Secretaría de Educación, con el maestro Carlos Boroshica, para ver cuánto es, porque es un cálculo de un 5 o 6% que hace falta, pero a lo mejor hace falta más o menos. Eso nos lo da cada institución, cada director de cada plantel, dependiendo el nivel de la escuela, y nos dicen cuál va siendo su demanda año con año, porque ahí se va incrementando, el niño de primero pasa a segundo y así continuamente. Entonces, vamos viendo en dónde estamos careciendo. Pero tómenlo en cuenta que solamente hay 37 planteles en todos los niveles para atender a 12.000 alumnos. Entonces, sí es muy poco lo que tenemos como inmuebles, porque hay lugares que no solamente tienen dos turnos, quieran tener hasta tercer turno, porque también es nocturno. Entonces, pues bueno, es lo que estamos ahorita analizando con el maestro Carlos Boroshica, que es el primero observador y el primero que nos tiene que decir las necesidades que requiere la SEC para poder operar. Ya nosotros lo que hacemos es la infraestructura, hacemos el análisis, los cálculos, el tratamiento del inmueble, si se necesitan ocho aulas, en cada aula entran 40 alumnos, dependiendo de ahí, puede ser 30, o si es un taller, o si es un auditorio. Vamos viendo lo que se requiere para que puedan operar y funcionar con lo que en este lado tropicalizamos. La isla no le necesita, no. No vamos a meter aquí una carrera, como ya lo platico de esta carne, ferroviaria, porque aquí no va a pasar el tren de maña, pero sigue siendo hotelera, sigue siendo la industria de la restaurante entera, y por eso ahí vamos enfocando los recursos y las áreas para poder atender o tropicalizar lo que realmente cada destino de los 12 municipios necesita. Entonces, pues es lo que estamos trabajando, es a lo que se dedica el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo. Llevo cuatro meses en el instituto, afortunadamente ya hemos podido trabajar y subsanar todo el desagüe de obras inconclusas, de las sobreestimaciones, de todas las cosas que sabemos que pueden pasar en un gobierno cuando uno sale y el otro entra, pero bueno, seguimos trabajando con empresas locales, ahorita los contratos que tenemos aquí son empresas locales, también estamos buscando eso, que no solamente se hagan en los proyectos y se hagan con otras constructoras, estamos tratando de analizar con la comprensión, con la estructura que tenemos del instituto, que la mano de obra, el empresariado y las ganancias se queden en donde está cada domicilio para que también sea algo realmente competitivo y que sea el ganar-ganar. Nuestro gobernador así nos ha indicado salir, a caminar, a escuchar, a atender, a buscar y cómo sí es muy importante porque es fácil poner no siempre a las cosas, pero nosotros estamos buscando siempre también cómo sí y vemos la manera, e instruyo a mis directores para buscar eficientar tiempos, costos y todo. Que tengan ya clara la situación, que para menos de medio año de gobierno tenerlo ya todo tan claro, quiere decir que han hecho un trabajo de campo importante, les felicito por ello. Y bueno, nosotros, para empezar, creo que es la primera vez que tenemos una reunión con el titular de esta dirección, tomando en cuenta lo importante que me parece que tendría que haber habido muchas más reuniones. Teníamos la duda incluso si el tema de las instalaciones deportivas con las que se encuentra la isla dependían de ustedes, eso no lo sabemos, es una duda que tenemos. Si el centro de capacitación para trabajadores también les toca a ustedes. Sí, el centro de capacitación para trabajadores sí es parte de lo que nosotros atendemos. De hecho, lo tenemos considerado, me parece, dentro del nivel medio superior. Ahí estamos gestionando recursos. Desafortunadamente, como visionó el arquitecto, medio superior es el nivel más olvidado. Normalmente en el Estado, al instituto, le llegaban 5 millones de pesos para atender a media superior. Y por 5 millones atiendes un cantén nada más, prácticamente. Tratábamos de estirar recursos. Todo sanó mucho. Ahorita el arquitecto, comentábamos, la señora gobernadora estuvo en la Ciudad de México, precisamente gestionando sus recursos para ese nivel de medio superior. Se están buscando estrategias. Esperemos que en el anuncio que dé en los próximos días en el Diario Oficial de la Federación, ya se vea reflejada la cifra que tenemos para media superior. En el caso de las instalaciones deportivas, nosotros atendemos nada más las instalaciones deportivas de los planteles, dentro de los planteles. La COCUDEC es la que se encarga de atender instalaciones deportivas a nivel general.